Crudas imágenes de violencia y caos en el Capitolio. Estas imágenes son parte de la evidencia presentada por el Comité de la Cámara de Representantes que investiga el rol del expresidente Donald Trump en el asalto del 6 de enero de 2021. El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe de Estado, un intento descarado de derrocar al gobierno, como dijo un escritor insurgente poco después del 6 de enero. La violencia no fue un accidente. Representa la última y más desesperada oportunidad de Trump para detener el traspaso de poder. Para demostrar que Trump incitó a una insurrección violenta, el Comité recopiló los testimonios de quienes asaltaron la sede del gobierno en un video. Lo que realmente me hizo querer venir fue el hecho de que había apoyado a Trump todo ese tiempo. Sí creía que las elecciones estaban siendo robadas y Trump nos pidió que acudiéramos. Nos pidió personalmente que fuéramos a Washington aquel día y pensé que después de todo lo que había hecho por nosotros, si era lo único que me iba a pedir, lo iba a hacer. Vamos a marchar hasta el Capitolio. El comité también escuchó el testimonio de una policía encargada de defender el Capitolio ese día. Faltan seis audiencias, pero con el Partido Republicano y sus votantes apoyando a Trump, podría no ser suficiente para determinar qué sucedió aquel 6 de enero. Y el periodista José Díaz Briceño ha estado dando seguimiento a estas audiencias para nosotros desde Washington. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches para vos. Bueno, ¿qué ha trascendido hasta ahora de estas audiencias que se esperaban con tanta expectativa? Un momento dramático y también solemne al ver al comité del 6 de enero instalarse y presentar al público pues algunos testimonios nunca antes vistos para construir justamente la argumentación de que el presidente Trump había estado consciente de que el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 iba a ocurrir. Y el comité con Benny Thompson, un congresista demócrata, y Lex Cheney, un congresista republicano liderándolo, han intentado presentar en este primer episodio que se extenderá por los próximos días justamente esta línea de argumentación conectando la toma del Capitolio a una reunión ocurrida en la Casa Blanca el 19 de diciembre donde justamente Trump adelantaba que el día de la certificación de los resultados electorales justamente el 6 de enero, este tipo de manifestación fuerte podría haber ocurrido. Un momento dramático pues se vio justamente comparecer ante el comité en sesión grabada al exfiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, a la propia hija del presidente Donald Trump, Ivanka Trump justamente limitando cualquier tipo de posibilidad para que las personas en Estados Unidos pudieran creer que los resultados de la elección de 2020 fueron amañados. Ahora José, el asalto al Capitolio es un tema fuertemente político en Estados Unidos. ¿Pueden estas audiencias realmente cambiar en algo la percepción de los seguidores de Donald Trump? ¿Que nada de esto fue grave, por ejemplo, o de que se trata de una campaña para desprestigiarlo? Uno de los principales objetivos del comité es justamente una cuestión política dado que se espera que en noviembre de este año los republicanos tomen la cámara baja y el control de este comité podría simplemente desaparecer. Ahora hay que decir que justamente ante esto el comité está buscando presentar una narrativa pública en un horario estelar. Todas las cadenas de televisión en Estados Unidos están presentándolo, excepto la cadena conservadora Fox News. Recordemos, alrededor del 70% de los reputantes republicanos no creen que el presidente Joe Biden fue electo legítimamente y eso es justamente la batalla contra la que se tiene que luchar por parte del comité que investiga estos actos, que no dejaron dudas, creen que fue una conspiración y un golpe de Estado para hacerse del poder por un término más por parte del expresidente Donald Trump. Habrá que ver porque también la narrativa cuenta y la efectividad del relato es algo que también buscan transmitir, pues buscan que el presidente Trump sea presentado con cargos por parte de las autoridades. José Díaz Briseño con el análisis desde Washington. Muchísimas gracias.